Buenas tardes, no lleva como le va Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija es la menor Desde hace tiempo lleva una relación ¿Cómo le explico sin que me lo tome a amar? Con la noticia que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela Y un excelente papá 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 Hey guys, I am the best, the most powerful, it's your baby mommy, que se sienta la república. Señora, tiene todo el derecho de molestarse conmigo, sé que soy muy joven y aún no cometer errores, pero esto a cualquiera le puede pasar. Hoy se lo prometo, le doy mi palabra, aunque no le fallaré, yo me haré cargo de su hija y del niño, que no le falte nada. Lo criaré con mucho amor y respeto, para que sea algún hombre hecho y derecho. Y ya, cálmese señora, no me armo un pleito, y ya, recuerde que en fin y al cabo es un nieto. Que no hace la abuela, de un excelente papá, de esa criatura, nada le faltará. Que no hace la abuela, de un excelente papá, de esa criatura, nada le faltará. Que no hace la abuela, de un excelente papá, de esa criatura, nada le faltará. Que no hace la abuela, de un excelente papá, de esa criatura, nada le faltará.